¡No te infartes! ¡No te infartes! ¡No te infartes! Todo el día perfecto solo hay basura que pueda contar Algo puede aplicar a tu casa de vez sin lugar ¡No te infartes! ¡No te infartes! ¡No te infartes! ¡No te infartes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!